El proyecto que nos ocupa hoy es una iniciativa del Laboratorio de Estudios de Arte y Patrimonio. A raíz de todos los sucesos que han ocurrido en Colombia durante los últimos meses, hablamos con nuestra vicerectora Silvia Restrepo, quien nos contactó con el Departamento de Ingeniería. Ahí se sumaron varios profesores y técnicos y hemos diseñado este proyecto, que ya cuenta también con la autorización de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura. También fue consultado el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Surge el proyecto y nosotros tenemos la tecnología y contamos con equipos que pueden ser utilizados para esto. La idea es aprender a usarlos en otros ámbitos que no son laboratorios, la idea es poder salir a hacer cosas diferentes, apoyar otras áreas y trabajar en conjunto, porque la ingeniería mecánica se aplica en todas las áreas. En esta parte estamos haciendo una serie de enséreos no destructivos para descubrir ciertos secretos que puede tener la Estatua de Bolívar, que está en el Monumento a los Héroes. Lo que hicimos inicialmente fue hacer una limpieza sobre la pata del caballo que tenía una grieta, que era como el daño estructural más grande, y lo que hicimos fue una limpieza con un reactivo. Luego hicimos como una especie de pintura, con una tinta que es bien hidroscópica para que absorbiera la grieta. El revelador lo que hace es mostrar la extensión de la grieta, porque hay partes que no son visibles a simple vista, entonces simplemente nos permite ver más eso. Aunque también hay que utilizar otra serie de técnicas diagnósticas para poder ver la profundidad, el grado de penetración. Particularmente para este, lo que nosotros estamos haciendo son tintas penetrantes, metalografías, vamos a trabajar con rayos X portátiles que tenemos en el departamento, y vamos a tratar de ver a partir de unos boroscopios o unos fibroscopios que hay adentro de la estatua. Para evaluar finalmente si hay un compromiso estructural o no, es decir, si hay que desarrollar un tratamiento o si simplemente se hace una cosa estética, más de un resane en esta grieta. Estamos muy satisfechos de los resultados que empezamos a obtener, y creo que es un proyecto que va a ser un proyecto a largo plazo, pero no podemos demorar mucho, pero la idea es que estas obras sean restauradas próximamente y para que se puedan conservar para las futuras generaciones de colombianos, ya que son obras que poseen un gran valor histórico, simbólico, artístico. Esto es muy importante para nosotros como departamento y para nuestros futuros estudiantes que se den cuenta que tenemos que salir, que hay otros campos de acción, que las técnicas no destructivas que hacemos allá para una turbina son igualmente importantes para cosas de arte. Entonces creo que la idea era poder abrir otros caminos y poder trabajar en conjunto con otras áreas, que es muy importante. Digamos, lo interesante de este proyecto es tratar de llevar, digamos, toda esa tecnología y esa ciencia a este campo del arte. Digamos, lo interesante de este proyecto es tratar de llevar, digamos,